Después de cinco meses de negociación, desde Comisiones Obreras mantenemos el compromiso con las plantillas firmando el Convenio de Establecimientos Financieros de Crédito para 2024. Para este año hemos conseguido un incremento consolidable en las tablas del Convenio del 3% que aplica a todos los grupos y niveles profesionales. Este porcentaje revalorizará también los artículos 33 y 40 del acuerdo, que situará el abono en 4,30 euros diarios del plus de transporte y para compensar los gastos generados en los casos de teletrabajo o trabajo a distancia. El 3% actualizará el importe de salidas y dietas del artículo 38, que quedará en 48,50 euros la dieta completa. El kilometraje se actualizará en el mismo porcentaje ascendiendo a 0,40 el kilómetro de desplazamiento. Todos los conceptos se abonarán. Los deberán abonar las empresas adscritas al Convenio, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este 2024. Además de las mejoras conseguidas por Comisiones, con esta firma mantenemos el artículo 24, por el cual las empresas están obligadas a abonar hasta un 1,7% si han cerrado el ejercicio económico con beneficios. Por primera vez, desde Comisiones Obreras hemos firmado el convenio con un 71% de representatividad en la mesa. Y lo hemos hecho de manera prudente, pero intentando agilizar al máximo una negociación para que las plantillas habían actualizado sus salarios lo antes posible.